¡Suscríbete al canal! La verdad que hacía rato que estaban siguiendo a todos los equipos y por fin los pudo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El patón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco. Guido Pizarro, atento, saldrá con Carioca en el medio del campo. Arriba el francés André Pierre Guignac. Veamos con quién se viene la cancha el león. Este equipo tiene una idea clara de lo que es perturbar al rival y seguro lo va a poner en práctica. Está claro y lo ha demostrado en varios partidos, Fernando. Este equipo sabe presionar y el contrario comete errores. ¡Todos preparados a amarrarse los cinturones! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Lichnoski! ¡Rafael Carioca! Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Centro que queda en el rival pero no aleja en el peligro. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Pero esa pelota! Bueno, señores, acá tenemos la magia de quien sabe patear un penal. Porque el arquero se tira antes de tiempo y el jugador que patea aproveche que le deja todo el arco a su disposición para marcar. Falla del arquero. Se nota la alegría y la felicidad en el banco, los suplentes, después de este gol que permite el equipo adelantarse en el marcador. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Mirá cuánto terreno tiene para poder avanzar. ¡Centro bueno! ¡Lo puede definir! Pizarro que rechaza el centro. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gran tapado del arquero! ¿Han dicho eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? ¡Gran tapado del arquero! Y ese gol que asegura el resultado. El banco no está nada feliz. llueve el córner al centro del área hay más lo que ha dicho el árbitro que esto no es un partido de baje este es un partido de fútbol se metió bien entre la línea del pase necesita cruzar la pelota avanza por el lateral están viendo qué hacen con la pelota quizás se hace nudo el palo que le dice que no era un golazo la verdad que hubiera terminado siendo un golazo y la jugada había sido preciosa rodríguez buen traslado de pilota ah no pero termine fuera de juego rafael carioca y miralo cómo se va el arco rival que buena noche metiste ojo por eso el travesaño fue la pelota la bandera levantada por posición adelantada hay por qué poquito no tuvo la oportunidad de definir este partido por nada estaba en posición adelantada después de una buena serie de toques pierde la pelota hay varias maneras de jugar en el fútbol pero este equipo solo quiere defender bueno pero un tolero chica ahí es una posición de peligro rafael carioca rafael carioca guido pizarro andré pierre guignac luis quiñones ahí se viene lo va a tener excelente como tapa rodríguez ya lo vieron dos minutos más en el partido aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte uno a cero hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando que más comienza ya la segunda parte espero fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior javier aquino andré pierre guignac que vean como los ha dejado en ridícula miráes guiñones fantástica manera de topar el arco ángel mena ángel mena rodríguez 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 le va a llegar muy fácil la pelota al arquero rafael carioca le puede dar continuidad a este ataque este equipo se mueven bien sus jugadores ojo que la clava cae otro y poquito a poco están aumentando la ventaja y acá vemos de nuevo como logra vencer al defensor otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había y por ahora el marcador está 2 a 0 le queda todavía media hora el compromiso esta puede ser buena ángel mena ahí va la pelota en el área que habilidad para quitarse rivales una oportunidad clarísima es una pena estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario ojo que se vienen cambios en los dos equipos señores quien le pone el cascabel a los tigres este no presta la pelota a nadie esto es apretar bien arriba no le dan ventaja al contrario y pueden seguir sumando ojo con este juego lento están invitando la presión Luis Montes Rodríguez sigue vivo el ataque para estos jugadores y patea atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria y ahora el córner corto que busca compañero pedazo de centro mandate papá rafael carioca andré pierre guignac ya únicamente tiene el portero que vencer todos pensábamos que era gol vaya atajador atentos que ya nos enteraremos de quien entra al campo corno corno cruzado que llega justo al cráter de ese volcán javier aquino javier aquino que manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable uno de los mejores goles que verá de la campaña y ahora otra vez el centro que permite el gol y de corta distancia que querés que te diga guignac convierte con un tiro mágico espectacular no me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol parece que el técnico va a hacer un cambio y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande avanza firme con el balón se escapa y puede ser gol igual puede ser un consuelo tardío para este equipo un gol que llega me parece un poco tarde señores vamos a repetir esta acción ofensiva donde el defensor queda más parado eligió lo que mejor le convenía a él y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red y por ahora el marcador 3 a 1 solo dos minutitos le quedan al partido luis montes ángel mina por el cuerpo para protegerla se termina el partido el triunfo desde los tigres al fin y al cabo yo creo que hicieron bien las cosas por eso los dos goles de diferencia que tienen con el rival una victoria digamos que hasta aplastante se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo y lo bien que lo está haciendo eh hoy marcó dos goles y el equipo ganó los 2 2 1 2 3 2 3 2 Gracias.